Música Es una aventura conocerte, caminar y obedecerte, y vivir por ti Es una aventura estar contigo, caminar y ser tu amigo, y vivir por ti Es una aventura cada día, si te tengo a ti, si te tengo a ti Es una aventura, el mar puedo cruzar, camino sobre el agua, si tú conmigo vas Es una aventura, cruzar por el umbral, que lleva a lo imposible, si tú conmigo vas Si tú conmigo vas Es una aventura que no acaba, al confiar en tus palabras Y seguirte a ti Es una aventura cuando creo, sin importar lo que yo veo, porque estás ahí Es una aventura cada día, si te tengo a ti, si te tengo a ti Es una aventura, el mar puedo cruzar, camino sobre el agua, si tú conmigo vas Es una aventura, cruzar por el umbral, que lleva al imposible, si tú conmigo vas Si tú conmigo vas Es una aventura, el mar puedo cruzar, camino sobre el agua, si tú conmigo vas Es una aventura, el mar puedo cruzar, camino sobre el agua, si tú conmigo vas Es una aventura, cruzar por el umbral, que lleva al imposible, si tú conmigo vas Es una aventura, cruzar por el umbral, que lleva al imposible, si tú conmigo vas Es una aventura, cruzar por el umbral, que lleva al imposible Es una aventura, cruzar por el umbral, que lleva al impresionante Nuestro nombre es Carlos, he turned 21 all over. Es una aventura conocerte, caminar y oberecerte, y vivir por ti. Es una aventura estar contigo, caminar y ser conmigo, y vivir por ti. Es una aventura cada día, si te tengo a ti. Es una aventura, el mar puedo cruzar, camino sobre el agua, si tú conmigo vas. Es una aventura cruzar por el umbral, que lleva a lo imposible, si tú conmigo vas. Es una aventura que no acaba, al confiar en tus palabras, y seguirte a ti. Es una aventura cuando creo, sin importar lo que yo veo, porque estás ahí. Es una aventura cada día, si te tengo a ti. Es una aventura cada día, si te tengo a ti. Es una aventura cada día, si te digo a ti. olmasitaी.